Desde el mes de abril que no se registran lluvias importantes en la zona central de nuestro país. Un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba nos presenta un preocupante estado de los cultivos invernales. La verdad la falta de agua está siendo un problema desde el inicio de la siembra de los cultivos. Nosotros estamos viendo que no hay lluvias generalizadas en la provincia de Córdoba desde abril. Desde entonces no hay. De por sí también son meses en los que generalmente la lluvia es poca, las precipitaciones son bajas. Pero nosotros estamos notando para este trimestre que la lluvia está siendo 50 y hasta 60% menos que lo que viene siendo el promedio. El promedio de por sí bajo. Esto implicó primero que tuvieron muy buena humedad para cosechar los cultivos estivales, porque no hubo problema de cosecha. Pero para el momento de la siembra de los invernales se complicó. Incluso todo el tiempo se fue esperando una lluvia que nunca terminó de llegar. Y eso llevó a que la superficie terminara siendo menor e incluso la esperable, la esperada al principio. En todos los últimos años el trigo había estado teniendo un avance importante en el aumento del área de siembra, hasta llegar a 1,6 millones de hectáreas el año pasado. Este año se está proyectando, de acuerdo a nuestra estimación, 1,2 millones, que es 23% menos que el año pasado, pero que sigue siendo ligeramente por encima del promedio histórico. Principalmente el factor más importante que estamos viendo y también que nos están diciendo nuestros colaboradores es la falta de agua. Por otro lado, y sumando a eso, está el daño de las heladas, que vienen siendo importantes, el daño por frío, y también generalizada. Por otra parte, otro tipo de daño, como de plaga o humedades, no estaría siendo tan importante. Sí se observan algunas apariciones bastante generalizadas del pulgón verde, pero que no llega a ser de una severidad importante. El garbanzo sí se notó una baja muy fuerte, del 60% con respecto del año pasado, y que sí termina siendo menor el promedio histórico. En la campaña 2018-2019 había sido la campaña más alta, con 85.000 hectáreas. Mientras que este año para Córdoba estamos hablando de menos de 20.000 hectáreas, 17.800. En este momento el trío está básicamente macollando, en macollaje, o con las primeras hojas. O sea que no sería la etapa más importante, lo que se le dice, no sería el periodo crítico para el momento de definición del rendimiento. Ya está un poco complicado, esto se va a sentir seguramente, pero si lloviera, si las lluvias fueran buenas, después en lo que es el periodo crítico, sí podría esperarse un recupero. Pero la tendencia, se habla de que las lluvias podrían estar más por debajo de lo normal, así como vienen estando, y más cerca de abajo de lo normal que dentro del promedio, alrededor de septiembre, octubre. Ahí ya, si no llueve, ya se puede volver bastante más crítica la situación.